¡Nuevos amigos! ¿Gato? ¡Gato! ¿Dónde está él? ¿Dónde está? Hmm... He probably went for a walk. Probablemente se fue a dar un paseo. Bueno, I think I will have an apple. ¡Una manzana! ¡Gato! ¿Qué? That food was for both of us. ¿Qué? Dije que esa comida era para los dos. Sorry. Oh, no thanks. ¿Quieres jugar baloncesto? What? Do you want to play some basketball? Hmm... Okay. ¿Me das mi pelota? ¿Me das mi pelota? Can you give me my ball back? I am a dog and I bark at the mailman. I am a dog and I like to dig holes. I like to fetch. I like to walk. You are a cat and you're in the wrong park. Yo soy un perro y le ladro al catero. Yo soy un perro y hago agujeros. Me gusta jugar. Y pasear. Tú eres un caldo en un mal lugar. You are a cat. Can we all get along? Who are you? The most wonderful cat in the whole wide world El gato El mejor amigo que un perro pueda tener El gato El gato, el gato, el gato El gato Mi mejor amigo es un gato ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a vender? El gato Mi mejor amigo es el gato Quizás no seríamos, pero no me importa El gato Siempre seré amigo El gato El gato, el gato, 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 el gato ¡Wow! ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? No sé Again, de nuevo ¿Puedes enseñarte a mí cómo hacer eso? No, yo primero Me primero Yo quiero escucharlo One more time Otra vez Nature Naturaleza Basketball Baloncesto Friend Amigo Ball Pelota Apple Manzana New friends Nuevos amigos Your friend is one cool cat